¡Piccis! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de diciembre 2020. Pues como te decía en el video del intro, vaya con el añito que tuvieron los tres hermanitos del agua. Pero creo que Piscis ha tenido un poquito de más altibajos que sus hermanitos Scorpión y Cáncer todo este año. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo con esa cabecita en lo que amas, lo que extrañas, lo que te hubiera gustado hacer, lo que no pudiste hacer. Y este 2020 sin duda ha sido un año muy duro en todos los sentidos para todos. No solamente para ti, para que no hagas carita de sufrido. Ya, sí, he tenido un año muy duro. Todos en realidad. Pero, ¿qué crees? Por fin se terminó. Como te decía en el video del intro, todos hemos perdido personas. Nos han arrancado ahora sí que de nuestra vida normal y nos han puesto a batallar un poquito, estando encerrados y teniendo que ver la manera en la que vamos a trabajar, buscando la manera de adaptarnos a nuestra nueva situación. Sin embargo, Piscis, yo creo que debes de prepararte porque realmente vas a tener un buen año. Ya a finales de este mes te vas a empezar a sentir muy motivado y sobre todo vas a estar lleno de planes. ¿Para qué? Para salir adelante. Tú te tardas un poquito más porque reflexionas muchas veces lo que vas a hacer. No te gusta ir a nadie, no te gusta dejar cualquier situación sin dar una explicación. Pero fíjate que la vida, el 2020, sin duda, te arrancó de muchísimas situaciones y personas que de alguna manera te han venido causando problemas. Y este mes de diciembre creo que vas a comprender que en ocasiones es necesario que seas un poquito más egoísta, que pienses un poquito más en ti. Que dejemos, no digo que siempre, porque a veces es imposible, sobre todo cuando somos mamá o papá, pero sí es importante que te tomes un tiempo para ti, para reflexionar en qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas tú para estar mejor con la familia. En el entendido de que si hay familia que es tóxica, hay que alejarnos. La bondad de Piscis, sin duda, en ocasiones es demasiada y la gente tiende a abusar un poquito de mis pececitos. Así es de que ahora para el 2021, creo que la vida te va a devolver un poquito de lo que te ha quitado y debes estar preparado, listo para afrontar los retos que van a llegar para ti. Y por qué no empezar desde este mes a pensar un poquito en qué es lo que necesitas, a dónde es que te quieres dirigir, porque hay que tener un plan, no solamente decir me va a ir bien. No, necesitas desde este mes de diciembre empezar a pensar cómo es que vas a alcanzar esas metas que vienes proyectando desde hace unos meses, pero que por diversas situaciones no has podido comenzar. Vas a tener las oportunidades y vas a tener el apoyo. Pero esto de nada va a servir si tú no estás listo para comenzar a salir de ese agujero donde te ha puesto el 2020. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes hacerlo. Ha salido de muchísimos problemas. Los signos de agua siempre por alguna razón son un poquito más golpeados, precisamente porque las emociones son algo importante de sus personalidades. Y esto muchas veces me lo lleva a sufrir el doble. Pero yo creo que aprendiste bastante de este año que estamos a punto de dejar. El 2020 fue un año que yo creo que a todos nos hizo cambios en nuestra vida, algunos muy radicales. Y el caso de Pisces, pues yo creo que no es muy diferente al del resto. Siempre y sencillamente Pisces se toma más aparatosamente las cosas. Sin embargo, yo conozco muchos Pisces que, al igual que sus hermanitos Cárcer y Escorpión, aunque a veces parece que son débiles, pues de débiles no tienen nada. Y vamos a pensar justamente en esto, que al escuchar tanto que la gente te diga que si tú eres bueno, que si tú no le haces daño a nadie, que si tú eres una linda persona, etcétera, etcétera, no te hagan sentirte más débil. Todo lo contrario. Quiero que sepas que la gente más valiente es la que se disculpa en ocasiones. La gente más valiente es la que tiene paciencia, la que tiene tolerancia, y de eso le sobra mucho a Pisces. Porque Pisces no es un signo que vaya por ahí fanfarroneando lo que va a ser, lo grande que es, lo valiente que es. No. Pisces es uno de esos signos que saca el valor cuando lo necesita. Y este es tu caso, y este mes de diciembre tú vas a tener ocasión de ver que a pesar de las circunstancias, no fue tan mal año ya una vez que te pongas a revisar, porque mal que bien andamos por aquí, y esto ya es decir mucho, como les he dicho en otros videos. Este mes de diciembre vas a estar festivo, pero aparte de que vas a estar festivo, de buen humor, no digo que no vas a estar un poquito lloroncito, hago la aclaración, porque no nada más tú, también tus hermanitos van a andar un poquito más sensibles. Y esto es natural, creo que todos cuando entra la época de diciembre nos sentimos un poquito más cariñosos, tenemos el impulso de acercarnos un poco más a la familia, de arreglar esos problemas que nos quedaron inconclusos. Y fíjate que este mes de diciembre tu intuición va a estar a todo lo que da. Va a ser muy difícil que te equivoques, así que hay que estar muy atentos a lo que te diga tu instinto, ya sea para aceptar personas o situaciones en tu vida. Cuando vayas a hacer un cambio, hay que seguir esa intuición. Déjate guiar, porque no te van a dejar cometer errores. ¿Por qué? Porque tú eres muy intuitivo, de hecho a ti la intuición te sobra. Los signos de agua son los que tienen un poquito más de cercanía con el mundo espiritual, ¿por qué no me lo pregunten? Porque también yo me lo he preguntado muchas veces, por ahí a lo mejor hay algún sabio que lo sabe. En lo personal no lo sé. Pero no sé si les ha pasado, mis angelitos, que la gente de Pisi sobre todo, y Scorpión es otro de los que tienen ese tipo de situaciones. De repente dicen, no, es que yo sé que fulano de tal me va a hacer algo. Y sí, efectivamente sucede y te hace algo esa persona. No, es que me quería cambiar de trabajo, pero no pensé mejor y algo me dice que no es buena idea. Y con el paso del tiempo te das cuenta de que efectivamente no era una buena idea. Diciembre es un mes en el que vas a estar a todo lo que das. Así que agarra este mes para hacer una selección de las personas que te van a acompañar en el 2021, que no puede ser cualquier persona, porque Pisis no es cualquiera. Pisis es un signo que no solamente da amor la mayoría de las veces, también como ya lo comenté, es un signo muy fuerte, aunque mucha gente cree que no lo son. Y cuando se necesita valor, ustedes lo sacan y están ahí para la gente que aman, para ayudarlos a salir de sus problemas, para escucharlos, para confortarlos, porque ustedes tienen un poquito de psicólogos incluso. Así que no les extrañe que este mes de diciembre se vean por ahí confortando a la familia, animando a los amigos y pues tratando de ponerles un curita en el corazón algunas de las amistades, de los hermanos, de los familiares. Porque ustedes son así, ustedes son muy amorosos. Bueno, salvo que me los hagan enojar, porque ahí sí ya lo hemos hablado, que se me transforman en verdaderos tiburones. Pero este mes de diciembre no va a haber necesidad de eso. Los casados hay que ponerle más ganitas a la relación. Yo sé que el año ha sido duro, pero las parejas, mis angelitos y cualquier tipo de relación, no podemos dejarlas como una plantita en el sol y que se sequen. Hay que alimentar esas relaciones. Pisces tiene mucho para dar, pero creo que han estado demasiado saturados. Han tenido muchos momentos de mal humor a lo largo de este año. Otros en los que han estado muy melancólicos y estos son altibajos que han tenido en sus relaciones. Y yo creo que este mes de diciembre es tiempo de que se sienten, de que platiquen con su pareja, que le digan a su pareja, perdóname, este año fue muy difícil, estuve muy distraído o muy distraída. Y pues quiero que sepas que te doy las gracias por acompañarme todo este año. Es importante que sus parejas sepan que ustedes les aman, que están ahí para ellos y que si tienen sus altibajos, pues no depende de ustedes, es parte de ustedes. También esto ha tenido mucho que ver porque de alguna manera mis pisces siguen sin entender que ustedes absorben. Así es de que de repente se me siguen juntando con personas negativas porque, ay no, ¿cómo le van a decir a esa persona que salga de su vida? Ay no, ¿cómo le van a dejar de hablar a alguien? No, no pueden hacer eso porque esa persona es buena con ustedes. Mis ángeles, una persona que es nociva, es una persona que es nociva, punto y final. Yo siempre cuando tengo a uno de mis pececitos que consulta conmigo, que estamos platicando y me cuenta que le está yendo mal, siempre cuando revisamos a la gente que está a su lado, pues resulta que tienen un montón de gente tóxica a su lado que no han querido sacar porque es la amiga del hermano o fue su expareja o fue la novia de alguien y ay no, ¿cómo le van a hacer esa grosería? Pero a ustedes se les olvida que ustedes absorben esa energía. Si la persona que está con ustedes llorando es muy depresiva, ustedes se me van a sentir deprimidos. Y no me digan que no, porque si hacen una reflexión se van a dar cuenta que cada que están consolando a alguien que está llorando, ustedes también terminan llorando. Porque no pueden, con eso mis ángeles, la gente que es muy agresiva, esa gente también fuera de su vida, yo no digo que los se erradiquen porque esto es difícil incluso dentro de nuestros amigos, ya no digo dentro de la familia que en ocasiones se torna demasiado difícil. Pero si pueden ustedes alejarse un poquito de esa gente y cuando no les queda otra y tienen que dialogar o salir con esa persona o convivir, pues mis ángelitos llegando a quitarnos la ropa, dejarla incluso fuera de nuestra habitación, darnos una muy buena bañada, sobre todo el pelo que es una antena que absorbe demasiada energía negativa de las personas y a dormir mis ángelitos después de eso, porque no es bueno que se me queden con esa energía pegada a ustedes. Entonces mis ángeles, vamos a hacerle caso a la intuición este mes de diciembre, vamos a jugar un poquito a los brujitos, a darnos cuenta que el universo a ustedes pues los dotó de algo lindo y hay que aprovecharlo, no sea que te digan, ay no seas malpensado, no, este mes sí sé malpensado. Créete las cosas que tú piensas porque así va a ser justamente, salvo, fíjate bien lo que te digo, salvo los celos. Con los celos este es otro tema, mis ángelitos. No podemos ser celosos si no tenemos nosotros las pruebas de que la persona nos está siendo infiel o que la persona nos está dando un motivo. Y esto no te estoy regañando, se los digo a todos porque el asunto de los celos es algo pues que desgasta mucho una relación y esto no es bueno ni para piscis ni para ningún signo. Así de que no te me sientas regañadito. Pero yo creo que diciembre es un mes en el que hay que dejar de lado todo eso. Yo creo que si nuestra pareja sigue a nuestro lado, a pesar de lo feo que fue este año para muchos y que la mayoría de las parejas tuvieron muchísimas discusiones por dinero, pues quiere decir que sí nos aman y que sí están dispuestos a continuar con nosotros. Y nosotros yo creo que no es bueno que estemos insistiendo en temas que no podemos comprobar. Así es de que mis ángelitos, vamos a pasar un diciembre tranquilos, seguros de nuestras parejas y si traemos demasiados problemas, dejen eso para enero. Empezando el año, ven cómo es que lo van a resolver, pero vamos a terminar el año de la mejor manera que podamos. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Hemos tenido un año duro. Vamos a decirle adiós al 2020 con alegría, mis ángeles, con energía, porque por fin se fue este año. Por otro lado, en el tema de la salud para la gente de Pisces, mis ángelitos, váyanse comprando un complemento vitamínico. Es importante que ustedes estén bien alimentados, que se sientan bien y que sobre todo ese sistema inmune esté al mil por ciento. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunos signos en el zodíaco que cuando tienen demasiados problemas o cuando se sienten tristes o están un poquito melancólicos, de repente se me agripan o de repente les empieza a doler algo. Hay mucha gente que cuando se calla demasiadas cosas, que pasa por muchas situaciones en casa o en el trabajo, también se da mucho esto y se tienen que tragar las palabras porque pues los despiden o se meten en problemas. Esta gente se enferma demasiado de la garganta. Que no sea el caso de mis pececitos, que los resfriados me les afecte más de la cuenta para que lleguen al fin de año con salud. Un buen plan de actividad física que no necesariamente quiere decir que tengamos que ir a un gym donde podemos pues de repente contagiarnos de muchas cosas y sobre todo ahorita no es buena idea porque son espacios cerrados, pero si podemos agarrarnos una hora al día o media hora o veinte minutos, qué sé yo, para caminar, podemos invitar a una amistad, a uno de nuestros hermanos, a mamá, a papá o simplemente sacar a pasear a nuestro perro. Eso te va a hacer mucho bien porque cuando caminamos y tenemos actividad física, de alguna manera nuestra mente, mis ángeles, se relaja y podemos pensar mucho mejor. Eso sí, tampoco exageren porque una persona que no hace ejercicio mucho y es sedentaria no puede aventarse una hora de ejercicio de un día para otro y decir no, voy a empezar todos los días, no, empezamos poco a poco porque se trata de que te sientas mejor, no que te levantes sin poderte mover porque estás todo lastimado porque exageraste con el ejercicio. Entonces ya lo saben, mis ángelitos, hay que cuidar esa salud del mes de diciembre. No echen en saco roto lo que les digo y sobre todo este mes no se callen cosas. Yo aquí siempre les digo a ustedes, mis ángeles, que no necesariamente necesitamos gritar o enojarnos para decir algo. Podemos decir las cosas sin necesidad de enojarnos y si vemos nosotros que la otra persona comienza a gritar el consejo que yo les doy aquí siempre y muchos de ustedes lo han probado y se han dado cuenta que funciona. Si les levantan la voz, ustedes bajen la voz y entre más grite la otra persona, ustedes vayan bajando cada vez más la voz. Cuando la otra persona baje por fin la voz, ya le dicen a ustedes yo no estoy discutiendo contigo, simplemente te estoy diciendo qué es lo que me está molestando. Si ven que la cosa se pone demasiado tensa, media vuelta y adiósito. Pero no hay que callarnos las cosas para que me eviten esos problemas de garganta. ¿O qué no van a cantar a fin de año, mis ángeles? No, 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 hay que terminar hasta cantando este año. Así es de que ya lo saben, a cuidarnos. Por otro lado, mis pececitos, vamos a tratar este mes. Como les decía, los van a buscar bastante para pedirles su opinión, los familiares o para que los escuchen simplemente. Como les dije en el video del intro, vamos a estar tendiendo a aventar palabras sin tol ni son. Hay que cuidar mucho lo que decimos, hay que meditar el peso que van a tener nuestras palabras, hay que fijarnos muy bien con quién estamos hablando para evitar, mis ángeles, que la cosa se vaya a poner difícil. Que sin querer hagamos daño a alguien, porque a Pisis le duele mucho cuando sabe que lastima a otras personas. Si lo queremos evitar, hay que cuidar mucho lo que decimos este mes de diciembre. Y sobre todo, en el momento que te pidan los consejos, Pisis, hay que tratar, mi angelito, de dar los consejos, pero sin apersonarnos en el tema. Es decir, como me cae gordo tu marido, pues entonces le voy a echar duro, porque como ya me estás dando las quejas, ay no, es que es un desdichado, deberías de dejarlo ya. Ay no, mira, yo no lo tolero desde el día que te casaste. Madre mía, yo dije, no, no va a durar, no, no hagan eso. Acuérdense que las parejas se pelean, oye, mañana están como si nada. Y ya cuando se contentan, es que fíjate que fulana de tal me dijo tal cosa. Ay, es que fíjate que fulano de tal me comentó tal cosa de ti. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces vamos a respetar los espacios, vamos a tratar de no meternos con los demás, no en el mal sentido, sino que con una opinión podemos meternos en problemas, o tratando de aconsejar o darle por su lado a alguien para apoyarlo. Podamos terminar con enemigos empezando el año que no necesitamos. Así de que por favor, si les piden un consejo, lo dan. Y siempre diciendo, sabes que yo no me puedo meter mucho en eso, porque tú eres la persona que vive con esta persona, ya sea que sean pareja, familiar o lo que sea. Y pues yo qué quieres que te diga, yo creo que debes de pensar que debes de hacer lo que tú crees que es necesario para ti. Y tantan. Muchas veces, escuchando a las personas, mis ángeles, no solamente aprendemos mucho, también hay de paso, les ayudamos bastante. Así es de que ya sabes, Pisis, no des consejos que tengan que ver con la pareja de alguien, con el hermano de alguien, con la mamá de alguien, y sobre todo si son de tu casa, de familiares, con más razón, cuida mucho lo que digas. Por otro lado, mis pececitos, pues ¿qué creen que van a andar bien exigentes? Sí, sí, yo sé que no es muy normal en Pisis, pero Pisis va a querer una casa limpia, va a querer que todo esté en su lugar, porque va a querer cerrar su año de una manera perfecta. También aquí hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo las mamás, porque hay las mamás como somos. Tenemos esa costumbre de que, mira cómo tienes losa, mira cómo está tirado tu cuarto, ¡ay no! Ahorita lo vas a limpiar, y nos enojamos, y ahí traemos a los chiquillos corriendo, limpiando todo, y nosotros furiosas. Vamos a tratar tanto hombres como mujeres de Pisis, de ser un poquito tolerantes este mes de diciembre. Vamos a intentar platicar. Oye, ¿no te gusta estar a ti en un lugar limpio? A mí sí, a ti no, no, pues que sí, bueno, ¿qué te parece si vamos a tratar de tener las habitaciones limpias? Y esta vez no es broma. Miren hijos, este consejo se los voy a dar porque es lo que yo hacía, mis ángeles, y créanme que esos cuartos estaban diario limpiecitos. Yo generalmente les decía a mis hijos, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, oye, necesito que limpies tu cuarto. Cuando yo veía que no limpiaban el cuarto de plano, entraba con una bolsa de esas negras para la basura, mis ángeles, y empezaba a echar todo adentro de la bolsa. Esto es basura, esto es basura, eso es mi zapato, está en el suelo, es basura, esto es basura, esto es basura. ¿Saben qué pasaba? Me quitaban la bolsa y no, 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 ahorita limpiamos. Y los cuartos, mis ángeles, súper limpios. Y ya cuando me veían que empezaba a agarrar de la cocina una bolsa negra, no, mis ángeles, no les veía el polvo. Inmediatamente se metían a su cuarto, ¿y qué están haciendo? Arreglando nuestro cuarto. Así es de que aprendan mamás y papás a ser un poquito mañosos. No necesariamente se tienen que enojar. Créanme que recibimos más cuando somos pacientes que cuando andamos gritando con un cinto detrás de ellos. Cuando les pegamos a nuestros hijos o los insultamos, eso a los hijos no se les olvida, mis ángeles. Y nunca hay que olvidar que los padres nos convertimos en hijos de nuestros hijos. Después se voltean los papeles. Cuando somos viejos, son ellos los que nos protegen a nosotros. Y no es una cuestión de dinero, mis ángeles, porque muchas veces los papás seguimos siendo independientes, pero son ellos los que van a andar detrás de nosotros. Mamá, no apagaste la estufa. Mamá, mira, no hiciste tal cosa. O sea, cuidado mamá, cuidar la calle o cuidado papá. Así es de que vamos a ser amorosos, no olvidando que esos muchachitos que vemos chiquitos en este momento, un día van a crecer y nos van a devolver lo que nosotros les estemos dando. Así es de que esas mamás gritonas y pegalonas piensen en esto que les estoy diciendo. Ay, quiten esas caras, yo sé que son insoportables. Y más ahorita que los tenemos 24 horas al día. Yo en mi casa tengo ahorita uno de universidad y créanme que las entiendo. Pero de cualquier manera paciencia, no se van a arrepentir y van a ver cómo empiezan una nueva etapa también con esos niños, educando sin grito y sin golpe. Con la pareja igual, tanto hombres como mujeres de Pisces, si viven en la misma casa, mis angelitos, ustedes saben cuándo hay y cuándo no hay dinero. Ustedes saben cuánto ganan sus parejas y también saben en qué se gasta el dinero. Así es de que vamos a ser exigentes en lo que nosotros veamos que se puede hacer. Pero lo que nosotros sabemos que no se puede arreglar, no pongamos a la pareja de malas ni nos subamos nosotros ahí en ese carrito de no, tenemos que pagar, tenemos que pagar, tenemos que pagar, porque así no es la cosa. Si no hay dinero, no se puede pagar. Y como les vengo diciendo, todo el año que he tenido esta cantaleta con ustedes, una cosa es no tener dinero y tener problemas económicos y otra cosa muy diferente es tener los problemas económicos y los problemas sentimentales porque están todos los días peleando. Así es de que vamos a hacer prioridades, no solamente en las facturas, sino en la armonía en nuestro hogar. Vamos a cerrar bien el año, mis angelitos, y si bien es cierto que Pisces va a andar muy exigente, pues también van a andar muy sexys, mis ángeles. Este mes ya les dije que es festivo, van a andar más amorosos que de costumbre. Así es de que en lugar de pelear, pues ahora sí que abrazos y besos, mis angelitos, y vamos a tratar de organizarnos un poquito mejor la vida, pero con la ternura que a ustedes les sobra. Por otro lado, este mes de diciembre, a muchos de mis Pisces, tal vez las cuentas en lo económico, no les salgan del todo bien. Hay también que entender que ahorita muchos patrones no tienen dinero, no hay los medios, se están recortando personal y haciendo milagros para poder seguir pagando sueldos. Si nos piden un plazo para pagarnos alguna cantidad o algo, vamos a ser comprensivos, mis ángeles, y vamos a mejor agradecer que todavía tenemos trabajo. Este año se han incrementado muchísimo las personas que no tienen empleo, y que esta Navidad de verdad van a tener una Navidad muy dura, no solamente porque no tienen trabajo, sino porque no lo encontraron cuando lo buscaron, y no tienen dinero en estos momentos. Entonces, los que de alguna manera seguimos teniendo trabajo, creo que somos muy afortunados, y eso hay que agradecerlo, mis ángeles. Que este mes no sea de incrementar nuestros problemas, que sea un mes de agradecimiento, porque por fin llegamos a fin de año. Yo tengo todavía bastantes amigos que ahora para Navidad no festejan nada religioso. Lo que festejan es que llegaron vivos al final del año, que tuvieron ganancias, que les fue bien. Eso es lo que festejan, la salud, el dinero, el trabajo, los amigos, que la familia está completa, pero no tienen nada que ver con lo religioso. Y yo a pesar de que sí soy muy de Navidad, y me encanta esta época navideña, no solamente porque compartimos con la familia y son momentos agradables, sino porque realmente hay que estar agradecidos de que terminamos el año. Aunque la abuela, por supuesto, es de la idea de que el año nuevo de cada uno de nosotros es el día de nuestro cumpleaños. Pero de cualquier manera es muy lindo compartir con la familia que llegamos juntos a un nuevo año. Así es de que mis angelitos, si en el trabajo vemos que hay un poquito de escasez, pues miren mis ángeles, nada de enojarnos, vamos a agarrar las cosas con filosofía y a seguirle. Ay, quita esa cara, que este mes de verdad que te va a ir muy bien. Lo que te estoy diciendo es por si acaso, ¿verdad? Pero generalmente a ustedes les va a ir bien este mes. Ustedes van a estar muy dinámicos, tienen la fuerza para completar su mes. No digo que con todo lo que ustedes querían lograr, porque yo creo que nadie lo logró, pero sí van a alcanzar bastantes de sus metas. Después del día 15 se van a sentir bastante relajados. Y no es nada más ustedes, mis ángeles, vamos a hacer todos los signos que vamos a decir, bueno, ya que se nos fue el año, mejor vamos a tratar de pasarla lo mejor que se pueda y tan tan. Ayer platicaba con una de mis angelitas justamente de Pisces, que me decís que no, no sé qué vamos a cenar, todos andamos mal, no sé cómo le vamos a hacer. Pues mis ángeles, de acoperacha, yo creo, nosotros hacemos un poquito de algo, y si nuestra hermana o nuestra mamá hace alguna otra cosa, pues nos compartimos y así es como cenamos. Esta Navidad muchos vamos a estar separados de la familia, pero creo yo que muchas veces vivimos en la casa de nuestra familia y nos sentimos abandonados, sentimos como que estamos solos todo el tiempo. Entonces ahora puede ser a la inversa, que esta lejanía que se ha tenido que llevar, gracias a lo del bicho este que anda en el ambiente, que sea algo para unirnos. Ahorita afortunadamente muchos de nosotros tenemos las computadoras y podemos ver a nuestros familiares, así de que mis angelitos, hay que agradecer la salud, hay que ver cómo le hacemos para completar esa cena, aunque sea de que cada uno haga algo, y tan tan, pero no se me preocupen, años vamos a tener muchos de nosotros, pues bastantes todavía para festejar con la familia, y como ya lo platicábamos en otros videos, este año no es la única pandemia que hemos tenido. Esta humanidad ha pasado por bastantes, y si no me creen, chequen ahí en internet, pero en aquellos ayeres no había internet, no teníamos WhatsApp, no teníamos televisión por cable, no había todas las maravillas que tenemos ahorita, así es de que seguimos siendo bien afortunados. Pero bueno, después del día 15, como les digo, nos vamos a relajar bastante, y es posible que tengas mucha flojera de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ya vas a entrar en plan de, ya se me fue el mes, ya no hice nada, y el 20, ay no, y luego el 24, ya empiezo a ver lo de los regalos que voy a hacer. Mis ángeles, tranquilos, vamos a tratar de no aburrirnos, vamos a tratar de descansar, descansar, lo que podamos descansar para estar de buen humor, y sobre todo vamos a confiar en que todo va a estar bien. Cuando nosotros somos positivos y confiamos, hay milagros, mis ángeles, y son milagros que generamos nosotros con nuestra actitud. Así que no los quiero ahí tristes, ni todos melancólicos, ni mucho menos, los quiero con una sonrisa en esas caritas, y dispuestos a cerrar bien este año. Ya si tuvieron muchas cosas malas, pues prepárense, mis ángeles, a darle una patada al 2020, pero con ganas, y que se vaya ese año, y bienvenido al 2021, porque nos va a ir muy bien a todos. No, 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 no dije que nos vayamos a ser millonarios, pero de que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Al final del video, les voy a dejar las navidades de la abuela. Mis ángeles, apliquen operación galletas, así de sencillo. No gasten dinero en gente que no merece regalos, porque nunca les da nada, o porque son personas que se han portado con ustedes mal todo el año. Y sobre todo, si se han portado bien con ustedes, toda la familia, pero ustedes no tienen dinero, mis angelitos, un kilo de galletas, unas lindas bolsitas de celofán, un hermoso listoncito, y una linda nota de te quiero mucho, pero sabes que fue un mal año, y se acabó, que no toda la gente nos mide en base a los regalos, también tenemos mucha familia, mis ángeles, que nos quiere porque somos nosotros, y esa justamente es la gente que nos debe importar. En el dinero no es que vayas a andar mal, pero yo el consejo que les estoy dando a todos, no me llenen esas tarjetas, no me las saturen, mis ángeles, nos espera un año, que no digo yo que vaya a ser malo, va a ser un año mejor que el 2020 en muchos sentidos, sin embargo, mis angelitos, vamos a seguir encerraditos, por ahí ya les tengo cómo va a ser el año 2021, ya les aparecerá en diciembre, va a ser un tiempo en el que vamos a seguir encerrados, no se crean eso de que, ay, es que las vacunas y todo, vamos a tomarnos las cosas con calma, y como ya se los dije en el video del intro, si queremos milagros en el 2021, los vamos a tener que generar nosotros, el año pasado, como ya les dije, fue un año que la vida nos quitó muchas cosas, este es de adaptación, así de que este mes de diciembre, ten mucho cuidado tú también, Pisces, en a quién vas a votar de tu vida, qué situación, qué persona, qué amigo vas a sacar de tu vida, porque son personas que no van a regresar, nosotros las estamos sacando, porque ya no las necesitamos, en el 2021, nos empezamos a adaptar, ni ellos nos van a necesitar, ni nosotros a ellos, aunque si nosotros votamos una persona que sí amamos, una situación, una amistad, o de plano un trabajo, porque ya nos tiene harto, porque nosotros pensamos que merecemos más, y ahí nos estamos desaprovechando en todos nuestros talentos, mis ángeles, mucho cuidado, por eso les decía que hay que hacerle caso al instinto, el consejo de la abuela, vamos a mantenernos en el trabajo, y vamos a ser muy pacientes, ¿por qué? porque vienen oportunidades muy agradables, pero hay que estar atentos, a cuando aparezcan estas oportunidades, mis ángeles, y a no ponernos en riesgo de no tener dinero para pagar facturas, por eso es importante que no me malgasten el dinero en regalos, el dinero es algo que tenemos que cuidar muchísimo, ¿por qué? porque el 2021 va a ser un año más lento, vamos a tener más desempleo, vienen cosas un poquito desagradables, para aquellos que no estén preparados, para aquellos que se saturaron en tarjetas, para aquellos que gastaron más de la cuenta en regalos, y lo mejor es que tengan su dinerito en el banco, mis ángeles, para una emergencia, así es de que no se me aloquen con los regalos, ya lo saben, su kilo de galletas, y operación galletas, salvo, por supuesto, los regalos de nuestros hijos, si son niños, porque ellos esperan, pues con mucha ilusión, con la navidad, y ya nuestros niños, ya arriba de 12, 13 años, si se les puede explicar la situación, y darles regalos, un poquito menos costosos, porque los niños en estos tiempos, pues quieren únicamente, puras cosas de tecnología, y pues lamentablemente, ahorita, van a estar un poquito, fuera del alcance, de todos nosotros, así que mis ángeles, valor con el dinero, y no me lo malgasten, y bueno, para mis pececitos, que tienen por ahí, ascendentes de signos de agua, cáncer, escorpión, o piscis, que son los piscis, 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 bonitos y preciosos, mis angelitos, ustedes si van a andar, un poquito tristones, porque se van a sentir, un poquito desilusionados, de como me les fue en el año, pero saben que, mis angelitos, vienen cosas buenas, y hay que meditar nosotros, si la soledad que sentimos, si la tristeza que sentimos, realmente tiene una razón de ser, o es algo de nosotros, mi consejo, a rodearnos de gente positiva, mis ángeles, no hay de otra, hay que rodearnos de gente positiva, que nos sentimos melancólicos, llamamos uno de esos amigos, que nos haga reír, uno de esos amigos, que siempre tenga cosas positivas, para decir, y nos alejamos de la gente negativa, esto, mis ángeles, no me canso de repetírselos, porque de verdad, que si ya son esponjitas, ahora en diciembre, van a estar absorbiendo, todo al doble, tanto para problemas financieros, mis ángeles, como problemas sentimentales, vamos a tratar, de buscar un equilibrio, vamos a tratar, de tranquilizarnos, y vamos a esperar, que se vaya este año, créanme que van a dejar, en el 2020, todo lo que me los ha estado, hiriendo y lastimando, porque, lo que vamos a tener, en el 2021, de nuestros pisis, créanme de verdad, que va a ser de adaptación, y ustedes se van a sentir, bastante tranquilos, van a conocer, mucha gente nueva, en el 2021, mis angelitos, así es de que, por favor, váyanse mentalizando, para un buen año, acuérdense, lo que siempre les digo, yo en este canal, mis ángeles, atraemos, lo que tememos, si nosotros, estamos todos los días, temiendo, que nos va a ir mal, nos va a ir mal, porque nosotros, lo estamos reafirmando, día con día, hay que cuidar, nuestros pensamientos, mis angelitos, hay que cancelar, esos pensamientos negativos, nada malo, tiene por qué pasar, y nada de maldecir, a nadie, aprendan, a bendecir, a los enemigos, y a todo el mundo, y van a ver, cómo, si esa persona, me les hizo daño, no van a tardar mucho, en dejarme un mensajito, abuela, qué crees, a fulano de tal, me hizo tal cosa, y qué crees que lo pagó, y yo no tuve que mover, ni un dedito, por qué, porque cuando nosotros, bendecimos, mis ángeles, estamos dejando, que la vida cobre, cuando nosotros, nos cobramos, esas facturas, pues que se creen, mis angelitos, ahí la vida, ya no cobra, porque no se paga, dos veces, por la misma cosa, y lo que nosotros, le podamos hacer, a esa persona, es nada, en comparación, con lo que cobra la vida, por qué, porque la vida, generalmente, nos pasa, la factura, cuando más tranquilos, estamos, y por lo tanto, nos duele el doble, así que ojo, también para mis pececitos, que andan por ahí, enojados con alguien, o queriéndose vengar, mucho ojo con eso, hay que meditar, lo que les estoy diciendo, y van a ver, que tiene mucha lógica, y bueno, aquí también les incluyo, que hay que trabajar, mucho, con nuestra tolerancia, a la frustración, mis ángeles, el año, ha sido difícil, a todos, nos ha ido del nabo, pero, de cualquier manera, no podemos sentirnos, o ofendernos, de todo lo que nos dicen, hay que tener mucho cuidado, también con esto, mis ángeles, porque pueden estar teniendo problemas, con personas, por tonterías, y realmente, pues, este mes de diciembre, no es para discutir, ni mucho menos, si no entendieron algo, vuelvan a preguntar, pero no se me enojen, ni se me pongan en plan, es que me ofendió, ok, te ofendió, pero, ¿por qué te ofendió? Oye, ¿por qué me dijiste eso, que te dije yo, para que me respondas así? Siempre tranquilo, siempre modulando su voz, bajito, para que la persona se sienta, pues, ahora sí que intimidada, por nosotros, de alguna manera, porque imagínense, una persona, que está gritando, como loco, y uno hablándole, cada vez más bajito, ¿saben qué es lo que sucede, con la otra persona, cuando ve que nosotros, bajamos la voz? Y eso, aunque no me lo crean, tiene su efecto calmante. Al final del año, mis ángeles, yo diría que los últimos cinco días, lo que es del 25 al 31, mis angelitos, traten de, si pueden hacerlo, pedir sus vacaciones, para que me descansen, esos días, necesitan ordenar esa cabecita, volver a encontrar, ese equilibrio, con ustedes, volverse a encontrar, con ustedes, en el entendido, de que vamos a entrar, a un nuevo año, no importa, que haya pasado, en el 2020, hay que entrar, al 2021, listos, a reescribir, una nueva historia, y esa historia, va a ser de éxito, para los que trabajamos, para los que nos quedamos, en casa, viendo series, acostadotes, en nuestra cama, vamos a tener, un año, del nabo, también, mis ángeles, porque el dinero, no se da en los árboles, el dinero, no lo vamos a encontrar, viendo series, bueno, salvo que seamos productores, o algo así, pero, la mayoría de la gente, si no trabaja, no me le va a ir bien, los pisis, no le tienen miedo al trabajo, así es de que, yo confío, en que muchos de ustedes, van a tener, un perfecto 2021, y este año 2020, si me los lastimó, no da igual, mis ángeles, una patada, porque ya se acabó, y en cuanto al optimismo, mis ángeles, mis ángeles, mis ángeles, si se van a sentir, de repente, un poquito bajos de ánimo, de repente, muy arriba, así se la van a pasar, el día 15, como les digo, nos vamos a relajar todos, pero hay que tener, cuidadito, con estas situaciones, y sobre todo, mis ángeles, hay que unirnos, a la fiesta, ay, no hay nada que festejar, no, seguro estás aquí, porque te acabas de aparecer tú, no hay nada que festejar, tienes salud, pero no hay nada que festejar, tienes una cama, donde dormir, ay, no, pero no hay nada de que festejar, tienes un techo, sobre tu cabeza, pero no hay nada de que festejar, aquí en México, en Honduras, y en otros países, también les pegó muy duro, los últimos huracanes, esa gente está bajo el agua, mis ángeles, para salir de su casa, el agua, les llega a la cintura, y algunos les llega al cuello, el agua, ¿saben lo que hay debajo de esa agua, después de tantos días, de estar inundados, mis ángelitos, hay animales muertos, basura, heces fecales, y esa gente tiene que pasar por ahí, para salir de sus casas, sobre todo, los que no tienen un kayak, un, no sé cómo se llaman, esos barquitos, que usan para ir de un lugar a otro, canoas, sí, una canoa pudiera ser, hay países que están en guerra, a este día, mis ángelitos, donde la gente está escondida, temerosa, pero ustedes no tienen nada que festejar, ¿se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, mis ángelitos? hay que ser agradecidos, yo este año he oído quejas de todo tipo, pero vamos a ser agradecidos, mis ángeles, no estamos tan mal, a Pisces le va a ir muy bien, y sí tiene mucho que festejar, así que hay que unirnos a la fiesta, mis ángelitos, hay que tratar de terminar bien el año, y bueno, mis ángeles, ya por último les reafirmo, que hay que cuidar mucho las palabras, no hay que ser duros, con nuestras palabras, porque podemos afectar a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, esto es bien importante, este mes, mis ángelitos, vamos a cuidar lo que decimos, y como siempre les digo aquí, no es lo que decimos, mis ángelitos, es cómo lo decimos, y a quién se lo estamos diciendo, así que bien atentos, y una recomendación más, para este mes de diciembre, mis ángelitos, Pisces es la gente más dulce, y paciente que yo conozco, no permitan mis ángelitos, que nadie me les borre la sonrisa, que nadie me los preocupe demasiado, y que nadie me los convenza, de que son malas personas, de acuerdo, vamos a tener un buen año, les garantizo que todo va a estar bien, mis ángeles, y bueno mis ángelitos, ya me alargué demasiado, pero es que a mí Pisces, es uno de esos signos, que me da mucha ternura, claro hay algunos con ascendentes, que no me gustan mucho, pero hay Pisces, que son de verdad, una belleza de personas, son unas dulzuras, y me da mucho coraje, cuando me los maltratan, así que por eso a lo mejor, me quedé un poquito más tiempo, con ustedes hoy, mis ángelitos bonitos preciosos, si les gustó el video, por favor me regalan un like, suscríbanse a mi canal, si no están suscritos, y compartan el video, si quieren ayudar a la abuela, eso es lo que pueden hacer por la abuela, compartir el video, yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima, de que me hayan acompañado, un año más mis ángelitos, muchas gracias, por estar conmigo, y bueno, les deseo, muy felices fiestas, mis ángeles, de verdad espero, que se la pasen genial, y que festejen la vida, no festejen tanto los regalos, festejen la vida, la salud, ahí es donde está la verdadera alegría, bendiciones mis ángelitos, no se les olvide, que los quiere su abuela virtual, buenas noches.